Las cosas buenas siempre voy cantando Fue por demás lucharme contra todo tu encanto Y yo resgué contigo hasta la última goza Te llanto que refleja mi triste derrota Y lo matamos Y ahora te vas Más fuerte, a ver, usted Esto va a motivar el amor Que yo por ti sentía Y voy a ver ¿A quién le darás? ¿A quién le darás? Todo lo que no me dice a mí Que llorará por ti Como yo Algún día Abre esas palmitas Sigue la foca Sigue la reval Y no se me achique, Karana ¿Qué es tú? ¿Qué es yo? Las cosas buenas siempre Oye, claro Bailamos Y ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!